Dokio Miau Miau New es el remake del popular anime de 2002 basado en el manga de Reiko Yoshida y Miya Ikumi. Yumeta Company y Grafinica fueron los estudios que se encargaron de esta nueva versión. El anime cuenta la historia de cinco chicas que se transforman en guerreras con poderes de animales para proteger a la tierra de una amenaza alienígena. El remake respeta la trama original del manga y le da un toque más moderno y dinámico con una excelente animación y música, alejándose de lo visto en el anime de 2002. Esta versión tiene 24 episodios divididos en dos temporadas y cuenta con un nuevo elenco de voces para las protagonistas. Sin embargo, el anime no ha tenido mucha suerte con su distribución internacional, ya que fue licenciado por Sensei Filmworks y relegado a la plataforma High Dive, la cual no ofrece doblaje al español. Los fans del anime tendrán que conformarse con verlo subtitulado o esperar a que algún otro servicio lo adquiera, lo cual es poco probable. El manga tiene una continuación llamada Tokyo Meow Meow a la mod, la cual mencionamos en un video que encontrarán en la descripción, pero aún no se sabe si el anime tendrá una tercera temporada para adaptarla. Solo el tiempo dirá si se adaptará a este manga o si esto fue lo último que vimos de las Meow Meow. ¡Chau!